¡Familia! Hoy les traigo la receta más maravillosa, sabrosa del mundo para este verano. Tortitas de aguacate con queso, tomate y huevo. ¿Qué tal? Sí, aquí estoy en un nuevo plató. Mi amiga Raquel, hay un poco de eco creo, ¿no? ¡Eh! O sea, es una cocina. Mi amiga Raquel, ella se dedica a estas cosas. Perdón, perdón. Sonido grifo 2.m3 en el link de la descripción. Como les decía, ahora es mi cumpleaños, el 29 de julio. Y me ha querido regalar, bueno, regalar. Más bien quiere que haga unas tortitas de aguacate con queso, tomate y huevo. ¿Huevo o huevos? ¿Dos huevos? Dos huevos. Realmente me hace gracia porque yo pensaba grabarla a ella como la hacía, pero al final quiere que yo cocine. O sea, yo no tengo ni puta idea de cocinar. Aguacate es parte de nuestras vidas, el emoticono de Twitch. Por cierto, estamos todos los días en directo en Twitch. Si quieres tener un aguacate, ya sabes, suscríbete gratis con Twitch. ¡Pran! Lo que les decía, vamos a hacer unas tortitas de aguacate. Porque para mí el aguacate es increíble, por cierto, es una fruta no verdura. ¿Hay una canción? ¿La has escuchado? No. ¿Escuches? Ni verdura y viene de mi tierra el aguacate jaja. ¿Ves? Ni es fruta ni es verdura. ¡Ah, vale! ¡Perdí un aguacate! ¡No, broma! Es que claro, el aguacate es del mismo color que el pollo. Y Raquel está cierra también. Pues bueno, mientras Raquel va preparando los ingredientes, decirles que esto es el paraíso. Miren para aquí. Sí, parece que estamos en la cárcel. ¿Qué te queda a dar desde el balcón? Bueno, para que vean que no estamos en la cárcel. ¡Qué vista, joder! Esto es el paraíso. Estás gozando, ¿viste? Le voy a dejar a continuación todos los ingredientes que hacen falta para estas tortitas mágicas de aguacate, tomate, queso y huevos, que quede claro, dos huevos, para que simplemente disfruten del sabor y el placer más maravilloso. ¡Vivan los aguacates! Para esta maravillosa receta necesitamos 120 gramos de harina de trigo, dos cucharadas de azúcar moreno, dos cucharaditas de levadura, una cucharadita de sal, 200 miligramos de leche de mípalo, un huevo, dos aguacates, aceite de oliva y para acompañar un tomate maduro de ensalada, un huevo y queso batido o tierno. Sí, aquí está un aguacate con la cara de mi amigo Pollo, que realmente me ha inspirado gracias a mi amigo Salcedo que me ha dado unas técnicas de cocina y decirles también que esta receta es de nuestra amiga Desi de Garpe Diem, un catering magnífico de comida. Vamos a empezar, ya les digo que yo soy malísimo, pero mi amiga Raquel me va a ir dando instrucciones. ¿Por dónde empezamos? Machacándonos aguacates. Esto es de aquí. Adiós. Perdón, 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 perdón. Importante, no es mal. Esto es el comienzo del video, ¿vale? Antes de nada, importante tener la cocina, fiery, concentrado y hidrogel. ¿Es hidrogel o lubricante? Hidrogel. Nos lavamos en las manos, ¿puedo cocinar ahora? Sí. Allá voy. Yo prefiero machacar así, no te digo. O sea, la postura de la mano. Es que me he machacado mucho. ¿Tienes la cuarentena? Y sin cuarentena también. Ay, third day, ¿dónde estarás? Hombre, haciendo eso a lo mejor se te vuelve a abrir el casting. Otra cosa. A ver, third day ya esta temporada terminó. Pero si hay una segunda temporada, eso quiere decir que al final mi corazón no encuentra su otra mediana que no se sabe todavía. Habría una segunda temporada que sería third day, versión más dura. ¿Versión más dura? Claro, de cita, a lo mejor en un rango de mi edad. Tú sabes que yo ya, ahora cumplo año el 29 de julio y me voy a ser un poquito mayor. ¿Un poquito mayor cuánto? Un añito más. ¿Ahora cuándo deberías tú terminemos ya cal? Un momento. Llegó el momento más interesante de esta receta. Los huevos. Allá vamos. Hay que intentar que no caiga cascara. ¿Vale dentro? Esto es un fallo principiante, ¿sabes? Que estaban rotos los huevos y yo manejo los huevos que no están rotos. Ya si están tocados, ya. Y ahora le echamos azúcar. ¿Cuántos gramos de azúcar, Raquel? No sabes. Bueno, pues esta cantidad yo calculo que es 100 gramos de azúcar más o menos. No es mucho. No sé. 50 gramos. Ya miramos, ya eran dos cucharadas de azúcar, ¿vale? Una y dos. Perfecto. Ahora hay que batir. Bueno, para ello tenemos aquí una magnífica batidora de última tecnología que le falta en la parte de adelante. Entonces vamos a recurrir al método de antaño. Batir huevos con un tenedor. Allá vamos. Aquí es cuando lo cortamos y sigue estuvo batiendo y después ponemos como que termine yo. Una vez que tenemos ya batidos los huevos y el azúcar disueltos, pasamos al siguiente paso que son 120 gramos de harina. Si este paquete son 250, sería la mitad. Ruimán, entretienes y educas. Agarramos fuerte por la mitad. Es un truco para, ¿sabes? Para marcar que es la mitad. Y lo echen. ¿De qué es la harina, Ruimán? Es de arroz. Un dato importante. Puedes usar harina integral. Es una receta, una merienda totalmente sana. Eso es de arroz porque somos celiacas. Para hacer las tortitas puedes utilizar cualquier harina. Pero en este caso, como es fit y somos celiacas, pues hemos utilizado harina de arroz para que le dé más sabor a aguacate. O sea que es para todo el mundo. Esto es increíble. Yo ya me siento ya aquí. Chef, una cucharadita de sal de mesa. Aunque ahora mismo no estoy en la mesa, pero es de mesa. Y una cucharadita de levadura. La levadura es para que se levante. La tortita ahí. Chef, tienes ahí unas tijeras por si te es más sencillo. Gracias, Polita. Es que, claro, son muchos años que no estoy en la cocina. Me dedico a otras cosas, pero se me olvida. Cucharadita de levadura. ¿Tú no tenías una fantasía sexual con la levadura, la harina? Te lo dijiste una vez en un video. Vale. Hasta aquí el video de hoy. Llegó el momento de la leche. Mi momento favorito. Recuerden, 200 mililitros. Leche de almendra. Para que sea totalmente sana. Unas tortitas que todo el mundo se sienta afín y no le vaya a perjudicar, obviamente. Aquí hacemos recetas de calidad. Para gente sana como yo. Y ahora llega el paso más importante. Que es mezclar todo esto en una masa homogénea y contundente. Allá vamos. Y sigue esto. El brazo de batir. Lo tengo hecho polvo. Una vez que tenemos toda la masa ya mezclada. El azúcar, la sal, los huevos, la leche, el aguacate, la levadura. La metemos en la nevera a reposar. La dejamos aquí. ¿Cuánto tiempo? Espera que mire la receta. Vaya, no pone el tiempo. 10, 15 minutos. Ahí está. Y a continuación vamos a preparar lo que son los taquitos de tomate. Para adornar nuestras tortitas de aguacate. Bueno familia, tenemos un pequeño problema. Y es que nos quedamos sin huevos. Hay huevos pero no se pueden usar. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que lo del huevo era totalmente opcional. Puedes usar un huevo a la plancha porque esto es fit. O unos huevos poché. ¿Qué son huevos poché? Los pones en un saquito a hervir y te queda cuando lo sacas la yemita así todo sueltito. Pues básicamente lo del huevo era decorativo y opcional. Por lo tanto, vamos a hacerlo de queso y tomate. Un tomate importante y un cuchillo. A poder ser que el cuchillo no sea de sierra, sea de cortar. Si están allí, perdón. Perdón. ¿Este es bueno? Demasiado. Perdón. Sí, creo que este es el huevo, el albacete. Buen cuchillo. Donde los hay. Para cortar un tomate en finos tacos, cortamos el tomate. Y una vez que tienes cortado el tomate a la mitad, deseas el cuchillo a alguien que sepa cortar con un taquito. También les digo, hay unas maravillosas máquinas que venden los chinos, que tú metes el tomate y te salen taquitos. Es un detalle por si quieren ahorrarse este paso. Nada más, Raquel, continúa. Bueno, en realidad, quiero hacerlo yo porque soy un chef. Me estoy haciendo las tortitas a mi cumpleaños, tengo que hacerlo yo todo. Para eso estamos. Para cortar, tenedos mucho cuidado. A mí me han enseñado que pongan los muñones, paran, que no te cortes un dedo y te quedes realmente con muñones. Y este cuchillo hay que afilarlo, también te digo. Es que esos cuchillos los tiene mi padre de curación. La verdad que necesita un afiladito. ¿Tú sabías qué pasa a un hombre con una bicicleta por aquí? Es el que afla los cuchillos. Pero te puedes comprar los cuchillos nuevos también, tan barato. Bueno, cuando tenemos un intento de taquitos de tomate, llega el momento en el que las aliñamos obviamente con orégano y perejil. Es dramático. Con orégano. Y aceite. Orégano y aceite, obviamente, de oliva, porque es el más sano. Echamos los tomates en un pequeño bol, echamos orégano. ¿Cuánto? Esperen, esto lo vi yo en un programa de televisión, que se quede así. Con estilo. Me pasé, ¿no? Si te gusta el orégano, no. Es poca cantidad. Y ahora, ligera tetera de aceite. Esto es como en el coche cuando le hace el cambio de aceite. Movimiento circular 360 grados. Bien. Un chorrito de aceite, que tú veas que eso está bien alimentado. Una vez que tenemos el aliño. Luce bien, ¿eh? Lleva el momento de sacar. ¿Qué? Hay que roberlo. Los temedores son como que les falta, ¿no? Porque están recortados o algo raro. Son de Iberia. Ah, vale, que tú te dedicas cuando viajas a robar tenedores de Iberia. ¿Cómo vamos en business? Yo te los business. Mezclamos todo el aliño. Llega el momento que hay que poner el sartén. Fuego, siempre acompañado de un adulto. Si quieren hacer estas maravillosas tortitas, le echamos un ligero chorro otra vez de aceite. Una gotita, para que no se pegue. Bueno, que hay en varias gotitas, no se va a pegar. Una vez tenemos mezclado, coño, no se mueve el aceite. Parece que está caducado. Que no es antiadherente. La sartén. Vale. Bueno, una vez tenemos el chorrito de aceite, pasamos al momento más esperado. La masa, que ya está bien reposada. Importante, una cuchara de pan. La echamos ya en la sartén. La cantidad suficiente para que cree una tortita. Cuando veamos que salen burbujitas, será el momento de darle la vuelta para el otro lado. Vaya. Es que se me quemó un poquito. Un poquito. A mí también te digo que me gusta un ligero saborcito a tostadito. La siguiente la haces tu irraque, para que no se quede. ¿Te gotas mal? ¡Ojo! ¡Ojo a mi primera tortita de aguacate! ¿Tu cara felicidad? Esto es increíble. O sea, es la primera tortita que hago en mi vida. Puedo hacer así de crepe de aguacate, con este estilo, este color, esta textura. Obviamente, si ustedes hacen esta receta, por favor, envíenmela. Por Instagram, para saber que son mejores cocineros que yo. Te etiqueté a Raquel para que ella también las vea y dé el listo bueno. A continuación, adornaremos el crepe. Y el siguiente paso será ya en la mesa, disfrutando de este maravilloso plato. ¡Allá vamos! Bueno, es que para mi cumpleaños queda menos de un mes. 29 de julio. El 29 de julio nació Fernando Alonso y el padre Apeles. El mismo año y día que yo. ¿Y por qué un 9? Falta un número al lado. Quiero que dejen en los comentarios cuál creen que es. Obviamente, es un 1. Ustedes a ver si adivinen cuántos años cumplo. Les dejo la pista. Hay un 9 en la edad. Voy a probarla. No aguanto más. Esto tiene una pinta increíble. Así que familia, allá voy. Increíble. Mágico. El saborcito del queso. El tomate, orégano. El aguacate, que se nota. Esto es la mejor merienda fit que puedes tener. ¿Qué haces? Es que quiero, sáquate la foto y échate para atrás. ¿Cómo vas a sacar una foto a la vez que estoy grabando? Soy mujer, puedo hacer muchas cosas. Familia, esto está increíble. Y lo hacen mejor que yo porque la verdad que me quedo un poco joñacleta. Quería ser cociner por un día. Esto no es lo mío. Si quieren que Salcedo me enseñe a cocinar, no sé, por ejemplo, ¿qué te hace gracia que me enseñe Salcedo? Costillas con papas. Hombre, costillas con papas sería increíble. Pero, dejen en los comentarios qué les gustaría que Salcedo me enseñase a cocinar su canal. Obviamente, porque yo, está claro que la cocina no es lo mío. Esto se lo dejo yo para Salcedini Chicote. Puede ser muy épico Salcedo enseñándome a cocinar. Simplemente, decirles que se suscriban, que le den a like. Última palabra de este vídeo. Aguacate. No olvidé decirles que el aguacate es afrodisiaco. Venga, un saludo. Es pura sabrosura, no es fruta ni verdura. Y viene de mi tierra, el aguacate haz. Es pura sabrosura, remedio a la amargura. Ven, únete a la cumbia, del aguacate haz.